La nave blanca. Cuento de H.P. Lockheed. Soy Basil Elton, torrero del faro de North Point, que mi padre y mi abuelo cuidaron antes que yo. Lejos de la costa, la torre gris del faro se alza sobre unas rocas hondidas y cubiertas de limo que salen a la superficie al bajar la marea, y se vuelven invisibles cuando suben. Frente a este faro pasan, desde hace un siglo, las naves majestuosas de los siete mares. En los tiempos de mi abuelo eran muchas, en los de mi padre no tantas. Hoy son tan pocas que a veces me siento extrañamente solo, como si fuera el último hombre de nuestro planeta. De lejanas costas venían aquellas embarcaciones de blanco velamen, de lejanas costas de oriente, donde brillan cálidos soles y perduran dulces fragancias en extraños jardines y alegres templos. Los viejos capitanes del mar visitaban a menudo a mi abuelo y hablaban de estos lugares, que él contaba a su vez a mi padre y mi padre a mí, en las largas noches de otoño, cuando el viento del este aullaba misterioso. Luego leí más sobre lugares y misterios, en libros que me regalaron los hombres cuando todavía era niño, y lo prodigioso me entusiasmaba. Pero más prodigiosa que la sabiduría de los viejos y de los libros es la sabiduría secreta del océano. Azul, verde, gris, blanco o negro, tranquilo, agitado o montañoso, ese océano nunca está en silencio. Toda mi vida lo he observado y escuchado, y lo conozco bien. Al principio sólo me contaba sencillas historias de playas serenas y puertos minúsculos, pero con los años se volvió más amigo, y habló de otras cosas, de cosas más extrañas, las lejanas en el espacio y en el tiempo. A veces, al atardecer, los grises vapores de horizonte se han abierto para concederme visiones fugaces de las rutas que hay más allá. Otras, por la noche, las profundas aguas del mar se han vuelto claras y fosforescentes, y me han permitido vislumbrar las rutas que hay debajo. Y estas visiones eran tanto de las rutas que existieron o pudieron existir, como de las que existen aún, porque el océano es más antiguo que las montañas, y transporta los recuerdos y los sueños del tiempo. La nave blanca solía venir del sur, cuando había luna llena y se encontraba muy alta en el cielo. Venía del sur y se deslizaba serena y silenciosa sobre el mar. Y ya estuvieran las aguas tranquilas o encrespadas, ya fuera el viento contrario o favorable. Se deslizaba, serena y silenciosa, con su velamen distante y su larga, extraña fila de remos, de ritmo y conmovimiento. Una noche divisé a un hombre en la cubierta, muy ataviado y con barba, que parecía hacerme señas para que me embarcara con él, rombo a costas desconocidas. Después lo vi muchas veces más, bajo la luna llena, haciéndome siempre las mismas señas. La luna brillaba en todo su esplendor la noche en que respondía su llamada, y recorrí el puente que los rayos de la luna trazaban sobre las aguas hasta la nave blanca. El hombre que me había llamado pronunció unas palabras de bienvenida en una lengua suave que yo parecía conocer, y las horas se llenaron con las dulces canciones de los remeros, mientras nos alejábamos en silencioso rumbo al sur misterioso que aquella luna llena y tierna alumbraba con su esplendor. Y cuando amaneció el día, sonrosado y luminoso, contemplé el verde litoral de unas tierras lejanas, hermosas, radiantes, desconocidas para mí. Desde el mar se elevaban orgullosas terrazas verdes, salpicadas de árboles, entre los que asomaban, aquí y allá, los centellantes tejados y las blancas columnatas de unos templos extraños. Cuando nos acercábamos a la costa exuberante, el hombre barbado habló de esta tierra, la tierra de Sar, donde moran los sueños y pensamientos bellos que visitan a los hombres una vez y luego son olvidados. Y cuando me volví una vez más a contemplar las terrazas, comprobé que era cierto lo que me decía, porque entre las visiones que tenía ante mí había muchas cosas que yo había vislumbrado entre las brumas que se extienden más allá del horizonte y en las profundidades fosforescentes del océano. Había también formas y fantasías más espléndidas que ninguna de cuantas yo había conocido, visiones de jóvenes poetas que murieron en la indigencia antes de que el mundo supiera lo que ellos habían visto y soñado. Pero no desembarcamos en los prados inclinados de Sar, porque se dice que aquel que se atreva a recorrerlos quizá no regrese jamás a su costa natal. Cuando la nave blanca se alejaba en silencio de Sar y de sus terrazas pobladas de templos, avistamos en el lejano horizonte las agujas de una importante ciudad. Y me dijo el hombre barbado, —Aquí está Larión, la ciudad de las mil maravillas, donde moran todos aquellos misterios que el hombre ha intentado inútilmente desentrañar. Miré otra vez, desde más cerca, y vi que era la mayor ciudad de cuantas yo había conocido o soñado. Las agujas de sus templos se perdían en el cielo, de manera que nadie alcanzaba a ver sus extremos, y mucho más allá del horizonte. Se extendían las murallas grises y terribles, por encima de las cuales asomaban tan sólo algunos tejados misteriosos y siniestros, hornados con ricos frisos y atractivas esculturas. Sentí un deseo ferviente de entrar en esta ciudad fascinante y repelente a la vez, y supliqué al hombre barbado que me desembarcara en el muelle, junto a la enorme puerta esculpida de Cariel. Pero se negó, con gesto afable, a satisfacer mi deseo, pues dijo, —Muchos son los que han entrado a Talarión, la ciudad de las mil maravillas, pero ninguno ha regresado. En ella viven tan sólo demonios y locas entidades que ya no son humanas, y sus calles están blancas con los huesos de los que han visto el espectro de Lathi, que reina sobre la ciudad. Así la nave blanca reemprendió su viaje, dejó atrás las morellas de Talarión, y durante muchos días siguió a un pájaro que volaba hacia el sur, cuyo brillante plumaje rivalizaba con el cielo del que había surgido. Después llegamos a una costa plácida y acogedora, donde abundaban las flores de todos los matices, y en la que, hasta donde alcanzaba la vista, encantadoras arboledas y radiantes senadores se calentaban bajo un sol meridional. De unos emparrados que no llegábamos a ver, brotaban canciones y fragmentos de lírica armonía salpicados de risas ligeras, tan deliciosas que exhorté a los remeros a que se esforzaran aún más en mis ansias por llegar a aquel lugar. El hombre barbado no dijo nada, pero no dejó de mirarme mientras nos acercábamos a la orilla bordeada de lirios. De repente, sopló un viento por encima de los prados floridos y los bosques frondosos, y trajo una fragancia que me hizo temblar. Pero aumentó el viento, y la atmósfera se llenó de hedor a muerte, a corrupción, a ciudades asoladas por la peste y a cementerios exhumados. Y mientras nos alejábamos desesperadamente de aquella costa maldita, el hombre barbado habló al fin, y dijo, —Este es Shura, el país de los placeres inalcanzados. Así, una vez más, la nave blanca siguió al pájaro del cielo por mares venturosos y cálidos, impulsada por brisas fragantes y amigas. Navegamos día tras día y noche tras noche, y cuando surgió la luna llena, dulce como aquella noche lejana en que abandonamos mi tierra natal, escuchamos las suaves canciones de los remeros, y al fin anclamos, a la luz de la luna, en el puerto de Zona Nil, que está protegido por los promontorios gemelos de cristal que emergen del mar y se unen formando un arco esplendoroso. Era el país de la fantasía, y bajamos a la costa verde por un puente dorado que tendieron los rayos de la luna. En el país de Zona Nil no existen el tiempo ni el espacio, el sufrimiento ni la muerte. Allí habité durante muchos evos. Verdes son las arboledas y los pastos, vivas y fragantes las flores, azules y musicales los arroyos, claras y frescas las fuentes, majestuosos e imponentes los templos y castillos y ciudades de Zona Nil. No hay fronteras en esas tierras, porque más allá de cada hermosa perspectiva, se alza otra más bella. Por los campos, por las espléndidas ciudades, caminan sus habitantes felices y a su antojo, todos ellos dotados de una gracia sin fin y de una dicha inmaculada. Durante los evos en que habité en esa tierra, vagué feliz por jardines donde asoman singulares pagodas entre gratos macizos de arbustos y donde los blancos paseos están bordeados de flores delicadas. Subí a lo alto de onduladas colinas, desde cuyas cimas pude admirar encantadores y bellos paisajes, con pueblos nacidos y cobijados en el regazo de valles verdes y ciudades de doradas y gigantescas cúpulas brillando en el horizonte, infinitamente lejano, y bajo la luz de la luna contemplé el mar centelleante, los promontorios de cristal y el puerto apacible en el que permanecía anclada la nave blanca. Una noche del memorable año de Tharp, vi recortada contra la luna llena la silueta del pájaro celestial que me llamaba, y sentí las primeras señales de inquietud. Entonces hablé con el hombre barbado, y hablé de mis nuevas ansias de partir hacia la remota Cazuria, que no ha visto hombre alguno, aunque todos la creen más allá de las columnas basálticas de Occidente. Es el país de la esperanza, en ella resplandecen las ideas perfectas de cuanto conocemos, al menos así cuentan los hombres. Pero el hombre barbado me dijo, cuídate de esos mares peligrosos, donde los hombres dicen que encuentran Cazuria. En Zona Nil no existen ni el dolor ni la muerte, pero ¿quién sabe qué hay más allá de las columnas basálticas de Occidente? Al siguiente plenilunio embarqué en la nave blanca, y abandoné con el renuente hombre barbado el puerto feliz, rumbo a mares inexplorados. El pájaro celestial nos presidió con su vuelo, y nos llevó hacia las columnas basálticas de Occidente, pero esta vez los remeros no cantaron dulces canciones bajo la luna llena. En mi imaginación me representaba a menudo en el desconocido país de Cazuria, con espléndidas florestas y palacios, y me preguntaba qué nuevas helices me guardarían. Cazuria, me decía, es la morada de los dioses, y el país de innumerables ciudades de oro, sus bosques son de aloe y de sándalo, igual que los de camorín, y entre sus árboles trinan alegres y entonan sus cantos amables los pájaros. En las verdes y floridas montañas de Cazuria se elevan templos de mármol rosa, ricos en bellezas pintadas y esculpidas, con frescas fuentes argentinas en sus patios, donde huyen con música encantadora las fragantes aguas del río Narg, nacido en una gruta. Las ciudades de Cazuria tienen un cerco de murallas doradas, y sus pavimentos son de oro también. En los jardines de esas ciudades hay extrañas orquídeas y lagos perfumados cuyos lechos son de coral y de ámbar. Por la noche, las calles y los jardines se iluminan con alegres linternas confeccionadas con las conchas tricolores de las tortugas, y se escuchan las suaves notas del cantor con su laúd. Y las casas de las ciudades de Cazuria son palacios, construidos junto a un fragante canal que lleva las aguas del sagrado Narg. De mármol y de pórfido son las casas, y sus techos, desaintellante oro, reflejan los rayos del sol y realzan el esplendor de las ciudades que los dioses bienaventurados contemplan desde lejanas cumbres. Lo más maravilloso es el palacio del gran monarca Doriev, a quien dicen algunos que es un semidios, y otros que es un dios. Alto es el palacio de Doriev, y muchas son las torres de mármol que se alzan sobre las murallas. En sus grandes salones se reúnen multitudes, y es ahí donde cuelgan trofeos de todas las épocas. Su techo es de oro puro, y está sostenido por altos pilares de rubí y de azur, donde hay esculpidas tales figuras de dioses y de héroes que aquel que las mira a esas alturas cree estar contemplando el Olimpo viviente. Y el suelo del palacio es de cristal, y bajo él corren ingeniosamente iluminadas las aguas del Narg, alegres y con peces de vivos colores, desconocidos más allá de los confines de la encantadora Cthulia. Así hablaba conmigo mismo de Cthulia, pero el hombre barbado me aconsejaba siempre que regresara a las cosas bienaventuradas de Sonanil, porque Sonanil es conocida por los hombres, mientras que en Cthulia jamás ha entrado nadie. Y cuando hizo 31 días que seguíamos al pájaro, avistamos las columnas basálticas de Occidente. Una niebla las envolvía, de manera que nadie podía ver más allá para contemplar sus cumbres, las que algunos dicen que llegan hasta los cielos. Y el hombre barbado me suplicó nuevamente que volviera, aunque no lo escuché, porque procedentes de las brumas más allá de las columnas de basalto, me pareció escuchar notas de cantores y tañedores de laud, más dulces que las más dulces canciones de Sonanil, y que cantaban mis propias alabanzas, las alabanzas de aquel que venía de la luna llena y moraba en el país de la ilusión. Y la nave blanca siguió navegando hacia aquellos zones melodiosos, y se adentró en la bruma que reinaba entre las columnas basálticas de Occidente. Cuando cesó la música y levantó la niebla, no vimos la tierra de Cthulia, sino un mar impetuoso, en medio del cual nuestra impotente embarcación se dirigía hacia alguna meta desconocida. Poco después nos llegó el estrépito lejano de alguna cascada, y ante nuestros ojos apareció, en el horizonte, la titánica espuma de una catarata monstruosa, en la que los océanos del mundo se precipitaban hacia el abismo de la nada. Entonces el hombre barbado me dijo con lágrimas en las mejillas, —¡Hemos despreciado el hermoso país de Sonanil, que jamás volveremos a contemplar! ¡Los dioses son más grandes que los hombres, y han vencido! Yo cerré los ojos ante la caída inminente, y dejé de ver al pájaro celestial que agitaba con burla sus alas azules sobrevolando el borde del torrente. El choque nos precipitó en la negrura, y escuché gritos de hombres, y de seres que no eran hombres. Se levantaron los vientos impetuosos del este, y el frío me atravesó, mientras seguía agachado sobre la losa húmeda que se había alzado bajo mis pies. Luego oí otro estallido, abrí los ojos, y vi que estaba en la plataforma de la torre del faro, de donde había partido hacía tantos evos. Abajo, en la oscuridad, se distinguía la silueta borrosa y enorme de una nave destrozándose contra las rocas crueles. Y al asomarme a la oscuridad, descubrí que el faro se había apagado por primera vez, desde que mi abuelo asumiera su cuidado. Y cuando entré en la torre, en la última guardia de la noche, vi en la pared un calendario. Aún estaba tal y como yo lo había dejado en el momento de partir. Por la mañana bajé de la torre y busqué los restos del naufragio entre las rocas, pero sólo encontré un extraño pájaro muerto, cuyo plumaje era azul como el cielo, y un mástil destrozado. Más blanco que el penacho de las olas y la nieve de los montes. Después, el mar no ha vuelto a contarme sus secretos, y aunque la luna ha iluminado los cielos muchas veces con todo su esplendor, la nave blanca del sur no ha vuelto jamás. Sistemasются en TxF.